Pues no estamos pagando, solo es la chape, pero ya va alquilando, ya 450 o 500 el alquiler, y a eso ya sirve para comer. Sí, entonces, primero Dios encontremos acá un lugarcito también, ¿verdad? Y que sí. Y que sea apto para vivir, digamos, que esté plano conmigo, porque por los niños, o sea, mayormente dulcitos, dijo Kimberly, va creciendo. Y primero Dios también, las personas que se quieran unir. Sí. Imagínense, en un bordo viene caminando y se agarra furia. Y con su triciclo. Ajá. Cierto. Entonces, todo eso, vamos bien. Vamos a ver qué pasa en el proceso, amigos. Tenemos un proceso acá por un par de días o meses, ustedes dirán en qué nos pueden apoyar. Y ahí, pues, aportan sus sugerencias, sus comentarios reconstructivos y a ver qué logramos hacer en la compra del terreno. Exacto. Exacto. Y a lo mejor, dependiendo de la cantidad de dinero que se logre recaudar, y si se logra comprar en otro lugar, pues sería bueno también, ¿verdad? Ajá. Y a lo mejor, tal vez, alcanza hasta para Doña Lucita, ustedes dirán. Para que se vaya también, Doña Lucita. Ajá. Igual, en ese entonces, Doña Angélica y los suscriptores, pues, van a ser los que van a tener la última palabra. Por favor, porque dependiendo de la cantidad de dinero, sí va a ser el terreno amplio que se compra. Y, como les digo, la idea mía es, o sea, siempre ha sido de todos los casos, ver a la familia prosperar. No la queremos dejar a como la encontramos. Y algunas se han hecho, otras solo han aprovechado mientras hay ayuda y luego, pues, recaen. Entonces, ahí sí ya no es culpa mía, digo. Porque hago el intento. Sí, porque a mí me gustaría ver a Doña Angélica superar y dejarla a como la encontramos. Ajá, porque como siempre han dicho muchas personas que me han apoyado, pues, el dinero en cuestiones de despensa es bueno. En cualquier momento, a veces, hay mucha necesidad porque la alimentación es lo primordial para tener buena salud. Pero también dejarles un patrimonio donde esté generando activos y esté generando dinero. Entonces, es bueno porque la despensa en cierto tiempo se acaba. Ajá, así como lo hicimos a Doña María, pues, gracias a Dios se logró sembrar bastante maíz. Y, pues, el dinero que se invirtió ahí va a tener más ganancia en cuestiones de maíz. Entonces, eso ya es ganancia, ya es un activo porque le genera dinero. Y así me gustaría dejar a Doña Angélica en cualquier momento, ¿verdad? Con su negocio, pero que sea rentable. Porque donde la fuimos a sacar, la fuimos porque yo le vine a sacar las cosas. Ahí no era rentable. Ahí ese negocio estaba muerto, le podemos llamar. Porque no había, o sea, no había cómo generar ganancias. Porque no era un lugar. Ah, y a eso vamos también. En cambio, digamos, en otros lugares, mayormente si se logra comprar algo céntrico, o donde hayan más viviendas, pues, el negocio prospera. Ajá, porque hay yumbitos, que golosinas, que comidas. Porque sus niñas en cualquier momento ya la van a dejar trabajar. Sí. Por lo menos la niña ahorita está pequeña, pero ya cuando está el tamaño de Kimberly, o ya camine, ya se entretenga ella, Doña Angélica va a trabajar, porque muchas personas las conocen, que es muy trabajadora Doña Angélica, que ha luchado. Pero ahorita por la recaída de la niña, le está costando, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, en lo personal, sí me gustaría que prosperen, pues. No dejarlas como la encontramos. Y no dejarla solo con el material que se pueda regalar de parte de los sustentores, sino que dejarle un activo, algo que le esté generando. Quizás no se va a convertir millonario, pero por lo menos para sustentar o cubrir algunos gastos, como salud o alimentación, pues sería bueno. Cierto. Doña Angélica, ¿usted ha tenido ventas? Eh, la otra vez me pusieron los del Chapin, me pusieron una media tiendecita, hasta allá donde está mi mamorita, pero sí funcionó, lo que jodió fue que cuando salimos de allá. ¿Y fue cuando, donde la fuimos a grabarla otra vez? Cuando nos venimos para allá, donde mi mamá estuvo, ah, por el Chapin, ahí me volvieron a poner otra vez, pero no, no dio bola, porque la parca, vale, estaba la otra tienda. ¿Y aquí cómo siente usted, está más diferente, verdad? Pues aquí está más distanciada la tienda, porque está hasta la vuelta. Cambio ese día que vamos a grabarla, le pegué la tienda. Sí, fue, no fue. Entonces, no sabía, cuando me salí, me jupan de mis sueños. Ya, intenté ponerla, pero ¿quién? Sí, porque estaba bien retirada. Ajá, entonces tuvimos que comerla, un mojo se pasa. Ajá, se pasa, entonces ya no pude poner ya, porque me había metido, entonces ya no se pudo. Cierto. Y ya me vine para acá. Exacto, y pues, ahí a doña Angélica por el momento, pues, gracias a Dios también y a las personas que han estado apoyando, la verdad, en especial a doña Elena, que cuando venía yo le miraba así su lavaderito y pues, hemos venido y su pila está bien haciada. Sí. Ajá, no tiene trastes sucios, su ropa bien lavadita y pues, ahí se la ha estado rifando, ¿verdad? Ajá, y pues. Sí, como para tener un negocio hay que ver la necesidad que hay en el lugar, porque no puedo vender pollo campero, sabiendo que aquí no hay suficientes recursos económicos que van a pagar un pollo campero, ¿verdad? Simplemente hay que poner algo a lo que, a que se acomode al lugar, porque tampoco voy a poner a vender chile porque nadie consume chile, entonces hay que, hay que ver qué tipo de negocio se puede poner para cada lugar. Sí. Entonces ahí vamos a ver qué, qué más se logra hacer con doña Angélica y pues ustedes nos dirán, o qué le gustaría, qué proyecto usted para su futuro, qué, cómo le gustaría ver su familia a usted en un futuro. Pues yo, mi anhelo es tener mi terrenito, ¿verdad? Y a la hora de que él o yo faltemos, mis hijos quedarían ahí en ese terrenito, ¿verdad? Porque imagínese que a la hora que yo ya no esté o él no esté y que estemos posando, ¿qué sería de mis hijos después y que queden pequeños? Entonces, tener mi terrenito, pues ya ellos quedarían ahí y conforme ellos vayan creciendo, pues ya cada uno va trabajando y hacer mis pedacitos ellos también, ¿verdad? porque son tres, ajá, entonces, ah, mi anhelo con mi terrenito, que me regalaran las pobre personas suficiente, ¿verdad? Y quizá con nylon los ahorraría después, como estas láminas ya están ahoyadas, se puede decir, de tantos clavar, entonces, pero como le voy a dar suficiente a mi terrenito ahí, quizá esas láminas se le pone remiendo, se le pone tapagotera y ya esas mismas pueden funcionar otra vez, porque uno pues no le llega a un terrenito, entonces está caro, ¿verdad? Entonces, de la vida de nosotros ha sido posar y alquilar, no hay nada mejor, normalmente alquilábamos, sí, pero está caro, alquilar, no hay nada mejor que tener algo propio, no importando que, o sea, uno no pide una gran mansión, sino que con que tenga el terrenito, que sea propio, es algo, ahí sí que, es algo más que suficiente, le digo, a mí no me importa si me paran de bloco, no les da suficiente a mi terreno, nadie que sea de nylon, le digo porque, ya se sabe que estoy en lo propio, nadie me va a echar, pero por el momento acá ha estado bien, sí, gracias a Dios, estoy aquí, aquí estoy bien, solo usted y su, sí, tranquilo, y su gente, digamos, sí, y nosotros hace poco queríamos poner una tortillería con mi mamá, pero cuando ella vivía aquí arribita, cuando estaba tirando, pero como dijo mamá, días está bien, días está mal, entonces le dije, no, así no me animo mamá, le dije, porque ella pues, se mira que días está bien, días está mal, entonces la tortillería quiere con usted ir parada, sí, permanente, entonces a ella le duelen mucho sus pies, entonces le dije, no voy a hacer que usted se vaya a recaer y me va a dejar en el arranque, le dije yo, maniada, le dije, no, que cuando llora la nena la vas a ver vos, si yo sigo torteando, sí, pero si usted calla, le digo, qué voy a hacer, yo le dije, no, mejor damos tiempo, que la nena crezca otro poquito, le dije, entonces vamos ahí, si, ya me animo, le dije yo, porque ya va, déjale, porque yo he oído que la tortilla dicen que deja, y no hay mucha tortillería acá, no, y lo que tiene de que aquí pues son horas que tortean, aquí solo tortean de las 7 para las 8, y de ahí para las 12 y para la 1, y de ahí para la cena, entonces no tortean así decir, todo el día, porque una tortillería, he visto que todo el día funciona, porque cualquier ratito no quiere tortilla, ahí, pero entonces eso sí, allá en la aldea, tortillería, lo que más sobre, miren que no se encuentra tortilla, no, verdad, bien, hay un gential, sí, pero sí es vendido, también una tortillería hay que darle todos los días para tener cliente, si, es un gran compromiso, entonces no, por lo menos las personas que usted la viene a comprar, todos los días vienen, pues se acostumbran a comer ese tipo de tortilla, a comprar, a comprar, pero un día no hay, tienen que ir a buscar, ya se nos a uno que no encuentra una tortilla, uno es cliente fiel, dice, y no encuentra ella, ya se nos, ya pierde la clientela a uno, sí, es cierto, pero primero Dios, doña Angélica, un día no muy lejano, verdad, y con la ayuda de Dios y de las personas, va a vender dulcitos, va a vender dulcitos, estoy posando, pues igual no puedo poner mi venta tortilla, porque si mañana pasado me he hecho, me voy y se queda la clientela, con toda tortilla, colocar un rostro, nos trasladamos para tal punto, ya vayan a buscar, pero si le queda muy lejos, no van, inician de nuevo, de nuevo, pues, sí, ese es el problema, si ustedes, pues la verdad es que, también ahí, para decirles si alguien, o alguna persona quisiera apoyar a doña Angélica, para comprarle una pomada a la nena, pues sería bueno que si le está quedando bien pellito, sí, eso estaba bien, como le va a quedar así como una cicatriz, pero en mancha, definitivamente, se ve, a ver el doctor que le compraba esa golcochea, dices, a ver si será bueno, cicatrizante, ah, esa es cariñosa, esa es cariñosa, es buena sí, pero es cariñosa, yo digo que es cara, le digo, nosotros no le damos eso, le digo, se le irrita todavía, ¿verdad? Todavía, y como ella, como le pica, ajá, ajá, dulcito, bueno, pues entonces, si, para las personas que quieran ahí mandarle para comprar una crema, ahí, ya no, eso no es la mancha que tiene, mire esa mancha, como se le ve ahí, dulce, que no se lo rasque, dulce, aquí ve, vaya, ahí vas a ver, ella agarra el micrófono, querida, entonces, pues, vean que ahí está ella también, que se rasca, yo digo que sí siente así, ajá, sí, le da así como que por, no, esa le irrita por el sudor, y como ella es blanquita, bien, se ve la mancha, y entre más se rasca, más se le va a inflamar, se le va a ir haciendo bultitos, pero acá era así como me quedó, yo con una rama me quemé, ya la corté, y todas las ramitas, como yo estaba arriba del palo, y cabal de esta mano, un macheteé, y acá me quedó la rama, y se me pasó todas las ramitas, me quedemos, me quito todo el pellejo de aquí, para andar arriba de un palo cortándole, entonces, amigos, con esto vamos a dejar el video, y pues ahí, gracias por estarnos viendo, y como les digo, vamos a ver qué plan, o qué solución encontramos a la problemática de Doña Angélica, y pues si alguien más se anima a apoyarnos con la recaudación de fondos o al terreno, sería excelente, y de a poquito a poquito vamos a llegar a la meta, buen arranque con 5 mil quetzales, entonces nos vemos hasta la próxima, adiós, adiós dulce, yo dulce, yo dulce,